Mi nombre es Danilo Sánchez, director del Centro de Investigaciones del Banano, que hace parte de la Asociación de Bananeros de Colombia Agura. La Asociación de Bananeros de Colombia Agura representa a más del 72% de los productores bananeros de Colombia. En Colombia hay 47.200 hectáreas de banano en tres regiones productoras, Urabá, Antioquia, Magdalena y La Guajira. En la región de Urabá hay alrededor de 300 fincas de banano representadas en 34.200 hectáreas, como en el caso del campo experimental y demostrativo de Agura. Aquí nos encontramos en la fábrica de procesadoras de alimentos, la empacadora, en donde viene la fruta de campo. Además de la parte de experimento, manejamos la parte de producción. Tenemos el área de selección, de clasificación, tenemos el área de tratamiento de corona, contamos con el área de sellado, con el área de empaque también y el área de paletizado. Estas son las labores que se hacen en la fábrica procesadora de alimentos, que es la empacadora. Una de las plataformas que utilizamos para la administración de la información del sistema productivo de banano es el sistema desarrollado por la comercializadora internacional Univan, que se llama Trópico. El Trópico es una plataforma web por la cual los productores pueden controlar la ejecución de sus labores, que va desde las labores que hacen en el campo hasta insumos y lo que tiene que ver con todo el inventario de fruta. Los productores entonces en este software ingresan toda la información, sobre todo temas de siembra y de inventario de fruta, con el cual pueden controlar sus procesos productivos y además para la compañía les sirve conocer la información de sus inventarios para proyectar sus ventas y ofrecerle esta fruta a los clientes futuros. En el sistema productivo del banano es indispensable el uso de herramientas tecnológicas. De esta manera podemos mejorar lo que tiene que ver con la fumigación, las decisiones en el manejo del suelo, en el manejo de las plagas y enfermedades del cultivo. CAISA, para realizar sus labores, incorpora tecnologías de punta, como son los posicionamientos artilitales, GPS, para que las aplicaciones se hagan con altísima precisión. Actualmente para la aplicación aérea de cultivos el requisito fundamental de los clientes es contar con equipos de GPS, de última tecnología, que son equipos que nos permiten lograr el máximo de eficiencia en la aplicación, en la optimización de los productos químicos que aplicamos y tener también amigabilidad con el medio ambiente, la capacidad de lograr máxima eficiencia en los productos químicos que se aplican y a los agricultores lograr la máxima rentabilidad en la aplicación y en la fitosanidad de sus cultivos. En este momento estamos enfocados en la medición de la compactación del suelo. Esto lo estamos haciendo mediante un instrumento llamado PenetroLoger que nos permite visualizar la resistencia a la penetración desde los 0 hasta los 80 centímetros de profundidad. ¿Con qué objetivo? Con el fin de observar posibles horizontes endurecidos y luego aplicar herramientas de mecanización que nos ayuden a mejorar la producción. Consideramos importante seguir masificando e intensificar el uso de las herramientas tecnológicas en los sistemas productivos de banano, que más gente conozca de las bondades de la tecnología.